¿Qué tal queridos hermanos y amigos? Es el padre Pedro Núñez. Cuentan que un agricultor le dio un buen baño a un cerdo que tenía. Le puso perfume, un hermoso collar al cuello y lo dejó entrar en su casa. Todos aplaudían lo bonito y limpio que lucía el animal. Pero en cuanto alguien abrió la puerta, el cerdo salvió de la casa y se metió en el primer rodazal que encontró. Así pasa con muchos cristianos. Comenzamos a vivir nuestro cristianismo, pero ante la primera tentación regresamos al pecado. Señor, no dejes que caigamos en tentación, más aún que en este día y cada día vivamos de acuerdo a tu santa voluntad. Hermanas y hermanos, que el Señor los bendiga desde ahí por siempre y los colme de su santa paz, de su santo poder, de su santa vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.